El vídeo de hoy es un poquito atípico ya que no estamos en una presentación nacional o internacional de productos ni tampoco vamos a hacer una sola prueba. Y digo una sola prueba porque hoy voy a probar varios de los modelos más interesantes de la gama de Suzuki. Estoy en el concesionario de Nieto Marcelo de Badajoz y me dispongo, ya te digo, a probar uno a uno varios de los modelos de Suzuki y ver cómo va de una forma un poquito más resumida de lo que hacemos normalmente ya que no tenemos demasiado tiempo. Aún así voy a intentar resumir a la perfección. Eso sí, antes me gustaría que te suscribieras a nuestro canal para ver las mejores pruebas de coches y que me digas aquí abajo en los comentarios, al terminar el vídeo, qué te ha parecido cada uno de ellos. Bueno, pues el primer modelo a probar es el Suzuki S-Cross. Un coche que, he de decir, antes de nada que tiene un precio, en esta versión que estamos probando, que es la 4x4 con cambio automático, de aproximadamente 25.000 euros, un poquito por debajo sin tener en cuenta los descuentos. Y es un coche que me parece sobre todo, sobre todo lo que me ha parecido, es cómodo. Pero tiene ese saberfuard, saberfuard, que no se pronuncia muy bien francés, de los japoneses. Te explico por qué. Es una particularidad muy chula que no te encuentras, por ejemplo, en coches alemanes con cambio DSG. Y es que el cambio no corta, o sea, te deja llegar hasta el corte de inyección sin ningún problema. Eso sí, evidentemente penalizando en consumo. Y es que este coche también se basa en una filosofía un poquito eficiente, ya que hay que tener en cuenta que tiene etiqueta ECO a través de un motor de gasolina turboalimentado de 1.4 litros, que entrega 129 caballos de potencia y un par motor máximo de 235 Nm. Ese sistema eléctrico Mind Hybrid le aporta unos 13-14 caballos y es una red de 48 voltios. Pero en cualquier caso hace que este coche, con el sistema de propulsión que tiene, se mueva bastante bien. No, porque pesa un poquito menos de 1.400 kilos y eso en esta versión le digo que es la 4x4, lo cual es digno de mención ya que no es normal que un SUV de estas características y de estas medidas, pues bueno, se quede por debajo de los 1.500 kilos ya a día de hoy con todos los sistemas de seguridad, ayudas y calidades, ensamblajes que todos incluyen. Es un coche que tiene un consumo homologado según el ciclo WTP ligeramente inferior a los 6 litros y lo cierto es que no me ha dado tiempo a probarlo porque tenemos un poquito de tiempo con cada modelo, pero bueno, en principio nos fiemos de Suzuki hasta que podamos hacer una prueba más larga. También mencionar que tiene modos de conducción, tiene uno Snow que es nieve para las zonas de 4x4 y ser más solvente en los terrenos fuera del asfalto. Tiene otro que es Sport que tampoco se nota especialmente en relación al modo normal y tiene otro normal y luego aparte un 4WD Lock que es para bloquear las cuatro ruedas y que envíe el 50% de potencia al eje delantero y el 50% al eje trasero. Comentar igualmente que es un coche, más allá de que sea cómodo, tiene una dirección que pesa bastante poco y esto hace que sea fácil maniobrar con él, aunque sí que es verdad que el feedback que te da a la hora de trazar curvas, pues no es especialmente sensible, pero bueno, este coche está hecho para ser útil a diario y eso se nota también muchísimo en la visibilidad, ya que es muy buena en todos los ángulos y los espejos son bastante grandes. El siguiente en probar es el Suzuki Swift, no, no es la versión Sport, lamentablemente no estaba disponible para probarla hoy y es la versión normal, pero antes de seguir con él, me gustaría decalcar que el coche que hemos probado antes, el S-Cross, tenía un cambio automático, que se me ha olvidado de decirlo, de convertido de par y seis relaciones. Además, puedes cambiar con las levas que había detrás del volante. Y en cuanto a este, pues mira, ya que he terminado con el cambio del otro, empiezo por el cambio, un cambio que me parece preciso, pero cuyos recorridos no me acaban de convencer, ya que me parece que el pomo balancea bastante. Sin embargo, es un coche que tiene ese sabor de antaño de los japoneses, entre comillas, antiguos, por todo, ya digo, por el tacto del cambio, los pedales también son bastante blanditos, por así decirlo, y es un coche que, a pesar de que tiene un buen aislamiento, se deja sentir más que otros modelos. Yo, a mí, siempre me han gustado los coches así, pero bueno, se transporta un poquito al pasado en ese sentido. El volante, me parece que es un volante demasiado grande, sobre todo para un coche de este tipo. Pero hay otros aspectos que sí que me han gustado un montón, sobre todo, ya digo, los que me retrotraen un poquito al pasado, como, por ejemplo, el motor. El motor es un 1200 atmosférico, es verdad que es un motor pequeñito y que tiene solamente 83 caballos y, sobre todo, 107 Nm de par motor máximo. Pero, lo encuentro suficiente para este coche. Para empezar, tiene un sistema de microhibridación de 12 voltios que, bueno, pues le ayuda a reducir consumos y a obtener la etiqueta ECO de la DGT. Por cierto, el consumo medio homologado, según el ciclo WTP, es de 4,7 litros a los 100. Normalmente te vas a ir a uno o un pico litro más, porque, claro, al ser un motor atmosférico, pues necesitas sacarle un poquito de chicha a altas vueltas y, de esa forma, se convierte en un coche muy ágil. Y se convierte en un coche muy ágil porque, únicamente, pesa 900 y pico kilos. No llegas ni siquiera a los 1.000. Entonces, hace que no tenga esa patada, probablemente, que acostumbramos a sentir en los modelos que tienen un motor con turbo, pero tiene otras cosas igualmente destacables. La dirección me ha gustado, me ha parecido bastante directa y, además, al ser un coche bastante cortito, pues es un modelo perfecto para utilizar por ciudad, ya que es muy fácil de aparcar. Sobre todo, teniendo en cuenta que, bueno, pues la visibilidad es bastante buena porque toda la superficie aquí instalada es notable y, luego, aparte, también los espejos, como lo ocurría al modelo anterior, son bastante grandes. Destacar, igualmente, que el precio de este coche me parece de derribo en relación a la competencia que hay, ya que son 16.000 y pico euros, sin descuentos y que tiene un equipamiento de serie bastante completo, con, por ejemplo, en todas las versiones, asientos delanteros calefactables y toda la iluminación de LED. El tercer modelo en discordia es un Suzuki Ignis, un coche que tiene el mismo sistema de propulsión que el Swift que acabo de probar y que, a propósito de eso, también coincide en la caja de cambios. Es una transmisión manual de cinco relaciones pero, curiosamente, en este modelo me ha gustado un poquito más porque la precisión es la misma pero los recorridos los noto más marcados, sin tanto balanceo en el pomo. También puede ser por el uso que tiene el Swift ya que tenía más kilómetros que este. En cualquier caso, es una caja que no está mal. No destaca por precisión, pero no está mal. El volante me gusta más, sobre todo porque es un coche con esta filosofía casa más, no es el mismo volante tampoco, pero sí que creo que tiene un diámetro bastante similar. Y, además, es un coche que en marcha sí que es cierto que los cambios de apoyo balancean un poco más pero es normal también, teniendo en cuenta que se trata de un vehículo más alto. Lo que también es muy fácil es maniobrar con él, ya que volvemos a lo mismo. Buenas superficies cristaladas, espejos grandes y, sobre todo, en este coche lo que más me ha sorprendido es el volante y la dirección, ya que la distancia entre topes es muy, muy grande. En cuanto al sistema de propulsión, ya digo, es absolutamente el mismo que el del Swift, el del Swift normal, no el del Swift Sport. Es un sistema de propulsión microhíbrido formado por un motor atmosférico de 1.200 centímetros cúbicos que rinde 83 caballos de potencia y un par motor máximo de 107 Nm. Esto hace que, a pesar de que sobre el papel, de nuevo, las cifras sean bastante pobres, sí que tire bastante bien del coche, sobre todo cuando lo subes de vueltas, porque pesa muy poco. Estamos de nuevo ante un vehículo que no llega siquiera a los 1.000 kilos de peso. Entonces, esto hace que tenga cierto reprise, ya digo, sobre todo si lo pasas de 4.000 vueltas. ¿Qué ocurre si lo pasas de 4.000 vueltas? Pues que lo normal es que el consumo medio homologado se lo fume, porque homologa 5 litros a los 100 según el ciclo de WTP y, bueno, evidentemente consume más cuanto más revolucionado lo lleves. Pero bueno, digamos que puedes rondar medias de 6 litros y pico, 7, sin tampoco hacer demasiado esfuerzo. Además, el precio de este coche, comentar que también ronda los 16.000 euros, 16.000 y poco, sin tener en cuenta ningún tipo de descuento. Y es verdad que podría ser, eso ya no lo sé, uno de los 4.4 más solvente por el precio que piden por él. Sin embargo, en esta prueba no nos han dejado meterlo en un camino de tierra ni hacer un poquito el cafre con él, así que, lamentablemente, nos vamos a quedar con esa duda. Al menos, eso sí, hemos podido descubrir dos características 4x4 de este coche. La primera es que tiene control de descensos y la segunda es que tiene un botón que a menos de 30 km por hora se encarga de repartir no solo el par entre cada una de las cuatro ruedas de forma independiente, sino que si es necesario frenar uno de los neumáticos y enviar la potencia al que más lo necesite, también lo hace. Y el último coche de las pruebas de este vídeo es el Vitara. Esta versión es la 4x4 y tiene el mismo sistema de propulsión que el S-Cross que probamos al principio. Ahora lo comento. Pero antes, he de decir que se trata del coche de representación de Suzuki quitando, eso sí, a la Cross, que es más o menos un Toyota RAV4 con los logos de Suzuki. Por cierto, si quieres ver la prueba del Toyota RAV4 puedes hacerlo pichando por aquí arriba. Es por eso quizá que seguramente tenga un planteamiento bastante más aplomado, aislado y familiar que el resto de modelos que hemos probado, tanto por precio como por planteamiento, como he dicho. El precio, por cierto, parte de aproximadamente 24.000 y poco euros. Es decir, que tiene, como he dicho antes, el mismo motor que el S-Cross y es un sistema de propulsión con microhibridación con un sistema de 48 voltios. En total, son 130 caballos de potencia y 235 Nm de par motor máximo. Y al ser un bloque un poquito más grande que los que hemos probado previamente y sobre todo turbo alimentado, pues sí que hace que se note bastante más el reprise y el empuje del coche a bajas vueltas. Porque luego si lo subes, evidentemente, no es atmosférico y los otros cunden un poquito más. En general, ya digo, creo que es un coche cómodo, balancea en las curvas porque balancea se nota que es un SUV y sobre todo noto que la dirección me ha gustado por ser bastante precisa, aunque es verdad que lo mismo que he comentado antes, no transmite muchos feeling como en los otros modelos que acabo de probar y la suspensión filtra muy, muy bien todas las irregularidades que se encuentran en el asfalto. Además, la caja de cambios esta es manual de seis velocidades y me está gustando bastante por precisión y por recorridos, pero mucho, mucho. Y una cosa que no he comentado pero que le ha pasado a todos los modelos que he probado en este vídeo es que los motores tienen un sonido muy, muy bonito. Cuando los subes de vueltas, no sé, te transmiten ese sonidillo que te pone un poquito los pelos de punta, pero ya digo, sobre todo, se nota sobre todo en el SUV, aunque tenga 83 caballos se nota el hecho de ser atmosférico. En cuanto a consumo, este coche ronda los aproximadamente 6 litros, lo cual está bastante bien según el ciclo WTP y eso lo consigue con la misma filosofía, volvemos a lo mismo, de los coches que he probado antes, ya que pesan muy poco, ronda los 1.200 kilos que para un coche de este segmento pues está muy bien. Y poco más que comentar, bueno, en cuanto a visibilidad, importante, al ser un SUV va más elevado que un turismo convencional, se ve muy bien en todos los ángulos, por lo mismo que he comentado en los otros, tiene los espejos muy grandes y la superficie cristallada también cuenta con, bueno, pues es notable. Pues hasta aquí el vídeo, sí que es cierto que no hemos podido profundizar demasiado en cada modelo, pero sí que me voy con unas pinceladas generales de cada coche. Ahora es tu turno, decirme qué te ha parecido cada uno de ellos aquí abajo en los comentarios, darle a me gusta si te ha gustado el vídeo y por supuesto suscribirte a este canal de YouTube para ver las mejores pruebas de coches. ¡Gracias!